La red X, en fin, estamos con Luis Fernando Segarra, que es experto en bioseguridad. Luis Fernando, muchas gracias por atender nuestro requerimiento. Algunos hablan de un ataque cibernético. No sé si es hilar demasiado fino o en algún momento se puede llegar a pensar algo así. Así mira, muy buenas tardes, un saludo y a través tuyo a toda la teleaudiencia que nos mira en este momento. Hoy día realmente hemos vivido histeria colectiva, te diré, si la dependencia tecnológica se siente demasiado fuerte en nuestro medio. Y bueno, yo he visto bastantes colegas, amigos, familiares, conocidos que hoy han sufrido el tema de ver que una red social pueda tener una falla como cualquiera puede tener en temas de informática. Es algo común, es algo que pasa casi a diario. Generalmente, los ambientes en los que se desarrolla el software, pues, están destinados precisamente para tener ese tipo de caídas y ver después cómo las contingencias tecnológicas pueden ayudarnos a levantar los sistemas nuevamente. Algunos colegas que están muy alineados al tema de la seguridad decían entre broma y broma podría ser consecuencia de alguien que estaba, que es nuevo en la familia de Meta y que le pasó, como el meme dice, mi primera chamba y se cayó el sistema de Facebook y de Instagram. Y de verdad, varias personas han caído en esto de la histeria colectiva porque muchos pensaban que era un hackeo, que le estaban dañando la cuenta personal, pero definitivamente ha sido algo rutinario. No te olvides que hace un par de meses Facebook también ha tenido un reporte de caída de sus sistemas, pero esta caída realmente como que ha conmocionado a Bolivia y a muchos países donde se ha reportado la caída. Claro, por allí se decía, por favor, no inicien sesión nuevamente, es decir, no vuelvan a cambiar, si se quiere su clave de Facebook o Instagram, porque no vale la pena, hay que esperar a que nuevamente se rehabilite. Como que a mí me pasó eso, pero hay gente que ha tenido que cambiar absolutamente todo nuevamente, ¿no? Imagínate que hay personas, Casimira, que no recuerdan su contraseña porque han creado su cuenta y tienen el dispositivo hace unos dos, tres años y realmente han sufrido mucho porque pensaban que este era un tema de restituir la cuenta. Yo he visto reportes de personas que pedían bajo las comprobaciones que tiene la propia familia de Meta de que te manden a WhatsApp el código de verificación, que te manden el código de verificación por correo electrónico y realmente ninguna de las opciones funcionaba, entonces muchas personas que tienen cierta susceptibilidad con la privacidad de sus datos, de sus cuentas, llamaban y pedían auxilio porque pensaban que eran o sus exparejas o alguien que le estaba intentando generar la seguridad de su cuenta, entonces hiciera un poco cómico porque claro, nosotros que estamos un poquito relacionados al tema de la informática, lo primero que buscamos es en páginas que te reportan caídas de algunas compañías, ¿no? Entonces nosotros hemos buscado y había un reporte de que Facebook tenía una caída en su página principal, entonces no nos hemos alertado como varias personas lo han hecho en nuestro entorno local, en Bolivia, pero como te digo, esto ha sido una caída a nivel mundial y ha comprometido no solamente la histeria colectiva, sino el flujo cotidiano de las operaciones, la gestión de continuidad del negocio, si tú quieres, porque hay mucha gente que vive, hace negocios en la familia de Meta, ¿no? Tiene Facebook, está enlazado a Instagram. Felizmente el WhatsApp no ha caído, a pesar de que ha habido un reporte de que WhatsApp Business sí tenía unas fallas por ahí, pero bueno, hay que hacer, yo creo, hoy día una recapacitación de cómo le estamos delegando nuestra vida al entorno digital. Eso es cierto, ¿no? Creo que absolutamente todo gira en torno a esto, a lo digital, y cuando falla algo es pues una desesperación colectiva, como decías, Luis Fernando. Hay gente que trabaja, como te decía hace un momento, a través de, por ejemplo, la venta de casas, la venta de departamentos, alquileres, etcétera, y lo hacen con, ¿cómo se llama, Edward? Se me fue el nombre, Marketplace. Entonces esa gente estaba en caos. Decía, ¿y ahora qué hago? Yo vivo, trabajo de esto, del Facebook, ¿no? Sí, efectivamente. De ahí que yo decía, tenemos que hacer no solamente la reflexión sobre cómo le delegamos nuestra vida a las redes, al Internet, sino de ver cómo podemos generar planes de contingencia que permitan a nosotros darle una gestión de la continuidad a nuestro negocio. Hay expertos, por ejemplo, justo estaba conversando con algunos colegas del Perú que decían que es bueno tener algunas líneas como Telegram, como Signap, por ejemplo, para continuar con las operaciones digitales que nosotros hacemos, pero realmente yo veo que en nuestro país le hemos delegado mucha responsabilidad a Facebook, que es una de las redes que más usamos, WhatsApp es una de las redes que más usamos, imagínate que hoy día por el lapso aproximadamente de una hora y media ha tenido una caída importante y bueno, varias personas se han visto de hecho perjudicadas por ello, ¿no? Así es. Ahora, el Twitter o el X, como se llama ahora esta plataforma, nunca tiene problemas, bueno, tuvo hace un tiempo atrás, recuerdo, pero ha sido motivo de burla. Si entras a X, vas leyendo y es motivo de burla lo que ha sucedido tanto con Facebook como con Instagram. Sí, efectivamente, lo decía al inicio de la entrevista, todas las empresas que se dedican al mundo tecnológico tienen en algún momento una falla. Recuerda nomás cuando vamos nosotros al banco a querer pagar impuestos y le dicen, no, puedo cobrarte porque se ha caído su sistema o quieres hacer alguna transacción o algo, dice, se ha caído el sistema y de pronto en el coloquio alguien piensa que realmente la computadora se ha caído o ha pasado algo. Pueden ser fallas que están relacionadas no solamente a la tecnología, puede ser una falla humana. De pronto, lo decía bien hace un ratito, puede ser mi primera chamba de alguien y que haya puesto mal el plug and play del cable que tenía que conectar o una falla eléctrica. A veces los sistemas de redundancia no responden como nosotros quisiéramos que respondan en términos informáticos. Ya hay varias condiciones que pueden generar cierto tipo de fallas. Por eso te decía también, Casimira, que es bueno que si nosotros tenemos un negocio particular y que le hemos delegado esa responsabilidad al mundo informático, en este caso a Facebook, tener nomás un plan de contingencia de ver cómo puedo restablecerme o recuperarme, se llama un principio de resiliencia, que no solamente es informático, sino es un principio hasta psicológico de cómo salgo a flote en este tipo de casos. Lo primero es no caer en esa histeria colectiva, revisar si realmente es mi internet. Lo primero que haré como una recomendación es entrar a Google y preguntaré a Google qué ha pasado con el sistema de Facebook y te redireccionará páginas que están destinadas a mirar cómo se está manejando el internet en el mundo y te dirá no es tu contraseña, no es tu internet, es una falla de Facebook y ahí podrás respirar un poco respecto de lo que ha pasado. Yo inclusive hoy día a modo de broma decía no te estoy hackeando, no te creas tan importante, es una falla de Facebook la que ha pasado, pero sí, sí ha afectado en el entorno que se ha convertido noticia a nivel internacional. Hoy día si tú miras Google está rankeado entre las primeras búsquedas sobre el fallo de Facebook el día de hoy. Sí, bueno yo quiero mostrarte esto a propósito de broma, ¿no? Ahí se ve la cara de este famosísimo Zuckerberg que dice se fue Facebook, tranquilos, sólo es una prueba que domino sus vidas, pero bueno, eso es cierto. Efectivamente. Es cierto. No sólo eso, casi mira, yo vi uno que realmente me llamó a mí la atención porque decía tranquilos, el simulacro ya pasó, había tenido familia en mi casa con la que puedo hablar y no necesariamente tengo que estar en Facebook todo el día, ¿no? Y yo veo jovenzuelos, adolescentes que están todo el día en Internet, en Facebook, en TikTok, en alguna otra red y han perdido el contacto físico con las personas y de pronto esto nos permite reflexionar a nosotros hoy de cómo podemos encarar el proceso de el uso de tecnologías de información y comunicación. Son importantes, pero no necesariamente fundamentales para nuestra vida. Claro. Ahora dice, y se produjo al usuario un daño, si se produjo un, al usuario, perdón, un daño económico, ¿dónde nos podemos quejar? En realidad en ningún lugar, porque si tú miras el acuerdo de nivel de servicio de Facebook, especifica que como ellos en realidad nos regalan el servicio, pues nosotros dependemos de todo lo que pueda pasar en sus ambientes de prueba, en los ambientes de producción, o sea, dependemos realmente de esta red que es gratuita. Nosotros somos un conejillo de indias para Mark Zuckerberg y bueno, si tenemos algún negocio, pues no le podrías demandar siquiera por el fallo que ha generado en esa compañía que a él le pertenece y en realidad al entorno del meta, no tiene, no te olvides que maneja WhatsApp y maneja Instagram también. Claro. Bueno, qué importante haber hablado contigo, Luis Fernando, y bueno, la gente tiene que acudir a quienes conocen de este tema como tú para ser guiados, ¿no? No, para mí siempre es un placer compartir con ustedes un poquito de lo que conocemos y reflexionar siempre primero que la seguridad depende de nosotros, es bueno cambiar contraseñas, no necesariamente cuando haya una caída de Facebook, es bueno no caer en histeria colectiva, mirar un poco el entorno de lo que está pasando, Facebook no es el internet, ni es la única red social que existe y es bueno contactarse con las personas de manera física a veces cuando tenemos estas fallas de internet. Verdad, es lo aconsejable. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, Casimira. Gracias.